Durante muchas generaciones se enseñó que todo lo que trae placer es malo. Lo placentero siempre era considerado sospechoso o peligroso, porque podía llevarnos por malos caminos, adicciones o cosas negativas. Y si bien hemos crecido mucho en cuanto a este concepto, ¿cómo podemos hacer para encontrar un equilibrio? Soy Santiago Paván, esto es Una Luz en el Camino, y el título de hoy es Creados para Sentir Placer. Generalmente la mayor parte del tiempo estamos envueltos en actividades que hacemos por costumbre, por obligación, por deber o por rutina. Y no está mal, todos tenemos obligaciones que cumplir, es parte de la vida. Pero también deberíamos tomarnos un tiempo para disfrutar de las cosas. Fuimos creados por Dios con la capacidad de sentir placer, por eso desear y querer lograr cosas son aspectos muy importantes de nuestra salud mental. Si lográramos hacer más de lo que nos hace bien y menos de lo que nos hace mal, encontraríamos un disfrute equilibrado para nuestro diario vivir. Disfrutar de lo que nos gusta y nos apasiona, complacernos en las relaciones o saborear una buena comida, son placeres que liberan una hormona llamada endorfina que nos hace sentir bien. Por eso debemos reconsiderar nuestra posición frente a los deseos. Tal vez el tabú con el placer radica en que durante mucho tiempo se enseñó que el pecado original de Adán y Eva fue el deseo sexual, lo cual por supuesto carece de fundamento bíblico. Ahora, el placer es necesario y saludable siempre y cuando esté dentro de ciertos parámetros establecidos por aquel que nos creó. Tenemos que reconocer que si el placer y el deseo no están controlados, pueden ser contraproducentes, porque la esencia del deseo mal gestionado es permanecer insatisfecho. Por ejemplo, conozco a personas que dicen quiero esto o quiero aquello, hoy tengo la moto que tanto quería pero mañana la quiero vender y después de vender la moto quiero el auto y este círculo puede ser interminable. Otro problema es cuando el placer se apodera de nosotros, cuando llega a dominarnos compulsivamente. Acá es donde entran las adicciones y los excesos que aparentemente generan placer, sin embargo lo único que ofrecen es una dependencia que esclaviza. En resumen, fuimos creados para sentir placer, por eso no tengas miedo de disfrutar del sexo dentro del matrimonio, no tengas miedo de disfrutar de los logros obtenidos en buena fe, de tus hijos, de una cena, de algunos merecidos días de relax y por supuesto no te pierdas del placer más grande de todos, el de permitir que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en tu camino. Cada situación que vivimos es especial y tenemos que disfrutarla. No esperemos a mañana, disfrutemos los regalos del día de hoy. Como complemento a este tema quiero ofrecerte la revista Sentimientos que podés solicitar de la siguiente manera. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 y para disfrutar de más contenidos búscanos en nuestras redes sociales como arroba ulc.digital Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!